¿Un perro? Es un zorro. Silencio, las sombras se van a alertar de nuestra presencia. ¿Un gato monstruo? ¡No lo soy! Esa es Morgana, el gato que estaba en la bolsa de anime. Esto es lo que pasa cuando venimos aquí, ¿sí? Que nos vestimos de mamarrachos todos y cada uno de nosotros. Incluso el gato. ¿Esa voz? ¿Takamaki-san? ¿Dónde estamos? Estamos dentro de Kaneshiro... Bueno... El mundo dentro de su corazón. El... El... Bueno, el mundo dentro del corazón de Kaneshiro. Ya siguen sin ser el corazón, pero bueno... ¿Qué? La percepción de cómo ve las cosas. Es otra realidad en la cual los deseos distorsionados de Kaneshiro han materializado. Gracias, Yusuke. No pensaba que lo fueras a explicar tú de una forma razonable. Es otra realidad en la cual los deseos distorsionados de Kamosida se han materializado. ¿Otra realidad? ¿Otra realidad? Está flotando en el aire. ¿E... ¿Esto es realidad? ¡Oh, Dios mío! Está flotando en el aire. ¿Esto es la realidad? Es una realidad. ¡Oh, Dios mío! Lo siento, es solo que... Pero ya que esto existe no puedo dudarlo. Salvo que te hayamos drogado en un momento que no hayas mirado. Pero sí. Una realidad que muestra el corazón de uno. ¿Es como la aplicación de las ilusiones ópticas en la psicología cognitiva social? ¿Es como la aplicación de las ilusiones ópticas en la psicología cognitiva social? Eso, o mirar como un caridoscopio. Es realidad virtual todo esto, efectivamente. Eso es algo de lo que no tengo ni idea. Toddy Matrix. Y así entro con la cabeza y ya está, sí. Efectivamente. Creo que deberíamos haber explicado algo antes de haber entrado. Ya veo, así que robar el corazón de alguien está, el sitio de alquiler de DVDs lleno de dinero. Eso sí que no es una representación de ninguna realidad. Eso puede que esté sobreescribiendo su percepción. Creo que más o menos entiendo la lógica detrás de ello. Bueno, la lógica es un poco más bien porque sí, pero sí. ¿No es ella más increíble que tú? Somos más o menos lo mismo. Entonces... ¿Es decir que hay una versión de máquina expendedora mía en alguna parte de este mundo también? Tal vez. De todas formas, podemos cambiar el corazón de Kaneshiro y hacer que confiese sus crímenes si robamos su tesoro. Si todo va bien, eso es. Ah, haremos que vaya bien. Todo el mundo nos reconocerá seguro si derrotamos a alguien como Kaneshiro. Nuestra justicia también se volverá clara. ¿Crees que seríamos capaces de dar coraje a aquellos que lo necesitan si ocurre eso? Por el bien de aquellos que lo necesitan, ¿eh? Suenas como mi padre. ¿Tu padre? Sí, también. No, no. Ignoradme. ¿Quieres ir a ese banco, entonces? Vamos, entonces. Vamos, entonces. Que vas a extender el árbol en... ...montar. A lo mejor extiende los brazos como Superman. Y ya está. Si me he vuelto una clienta en ese banco, entonces tendrán que dejarme entrar. Aunque por esa lógica, nosotros cinco también lo somos. O sea que realmente no había hecho falta traerla, pero había que buscarse la excusa. ¿En serio? ¿En serio? Mira, ha bajado. Pero que también... Ha venido a nosotros, ha venido a ella. Vosotros nos habéis movido un... ...dedo. Justo como había calculado. Y además con rampa. Tiene buenos accesos para minumóridos también. Fíjate, pensar en el prójimo. ¿Sabéis cómo podéis utilizar tarjetas para entrar en los bancos durante las horas de cierre, vamos? Durante cuando ya está cerrado. Pensaba que sería capaz de entrar, ya que tengo la misma identidad que esos clientes. ¿De qué están hablando? Soy... ...uno de los orígenes de... ...los beneficios de Kane's Hero después de todo, que sí, que entrar. Oh, eso tiene sentido. Si tú lo dices. Pero wow, este sitio es enorme. Ya lo sé. Ya sé que es enorme, ya. Y un poco lioso a veces. Rara vez. Voy al banco, así que esto me está poniendo un poco nervioso. Ir a un banco con trajes como estos es totalmente obvio. Ir a un banco con trajes como estos es totalmente obvio. Somos definitivamente ladrones. Podemos cambiarnos a bikinis, si te parece mejor. Botón equivocado. Ahí, ya se ha acertado. Parece que habrá muchas sombras a partir de aquí. ¿Ah? ¿De qué va eso? Los enemigos nos atacan aquí. Ya veo. Esa no es la reacción normal, pero... He entrenado en Aikido. No te preocupes. Puedo defenderme. He entrenado en Aikido. No te preocupes, puedo defenderme. Lo que tú digas. La defensa personal no hará mucho bien contra Shadows. Pero luego, es mejor que nada. La defensa personal no hará mucho contra las sombras. Pero aún así, es mejor que nada. Tendremos que entrar por la puerta delantera, por la puerta principal, ¿verdad? Soy una... ...clienta honorífica. Será mejor que actúe como una. Seré útil para vosotros. Gracias, trauma creado por la hermana. Adelante. Bueno, vamos para adentro. Vamos para adentro, pero creo que puedo elegir el equipo. Llevo a todos los maromos. Somos la guardia de seguridad. Cambio el equipo o lo llevo así. Incluso al gato. Pero... Siempre lo podemos cambiar después. Me he decidido. Vamos para adentro. Pero antes... Poderes mágicos. No hay nada que robar por aquí. Nada que robar. Eso brilla. ¿Qué es eso? Ah, es agua. Pensaba que podía haber algo que robar aquí fuera. Vamos para adentro. Somos... Los guardaespaldas. Está bien. Vamos a entrar. Para que tenga menos nivel. Hubiera sido una idea. Y probablemente la que tiene menos nivel es Ann. Somos... Cuerpo. Somos el cuerpo de seguridad personal de Makoto Nijima. Barra... Circoambulante. ¿Qué pasa? ¿Qué negocios tenéis aquí? ¿Por qué vais como la mosca humana a los trajes? Tenía la sensación de que esto iba a ocurrir. Venir a por nosotros. No es la forma de actuar como clienta de honor. No... No es... ¡No, no, espera! ¿Por qué tiene que ser Ryuji la voz de la razón? Makoto... Tienes que... Aprender a controlarte. Los impulsos. Que te gusta mucho saltar ahora así, directo... ¡Ah! Al... Al lobo. Al... A las foces del león. Y no, no sé si es bueno tampoco. Sí, es una de las clientas de Camusiro. De Cam... ¿Cómo se llame? Me gustaría hablar con el presidente del banco. Disculpa, ¿pero tienes una cita? ¿Para dentro de tres semanas? Pero sí. Tengo que hablar con él. Ahora, déjame pasar. Tengo que hablar con él. Ahora, déjame pasar. Se comienza por eso y acaba gritando los planes. Sí, es raro. Makoto está haciendo de Ryuji, Ryuji de Makoto. Es el mundo al revés. Es otra realidad alternativa de los deseos y eso. ¡Dejarles pasar! Ah, gracias, Kaneshiro. Esa voz... Es Kaneshiro. ¿Es decir que el banco tiene un presidente? Todos los bancos tienen un directo. Tienen un director de sucursal, o sea que sí. Ah, hacen un buen dinero. Por favor, esperad. La recepción está más adelante a la derecha. Recomiendo fuertemente que no intentéis ir a ningún otro sitio. Nah, no dejaban explorar nada ahora mismo. Tenemos que ir a donde nos dicen. Eh... Makoto, ¿quién ha sustituido a Yusuke? La recepción está al pasar esa puerta. Pues fíjate que ya me había confundido el sitio. Vale. Y mira que me recorrí el banco varias veces entero porque había un sitio donde no sabía por dónde había que ir. La recepción está a la derecha, no vayas a ningún otro sitio. Que no. Pero... Ah, vale. No se puede robar la estatua de detrás tuyo, que si no me hubiera desviado. ¡Este sitio es enorme! ¿Cómo puede flotar un banco tan grande en el cielo? Bueno, supongo que cualquier cosa puede ocurrir en un palacio. Esta es la oficina de recepción. Apresuramos para adentro. No, está mal. ¡Yuhu! Rápido, todo lo que podáis coger. Nos han preparado... En lugar de una cena de picoteo... Para picotear... Pero de dinero. Así que coger, meted la mano, todo lo que podáis meted en los bolsillos. ¿Gato? No creo que tengas bolsillos en la boca o donde sea. ¿Cuántos bols de ternera podría comerme con esto? O podías probar cosas nuevas. Entrada inautorizada. Es la sombra de Canesiro, vale. Daño a la propiedad y otros... Y otros... altercados. No hemos... Eso hace un total de tres millones de yenes. De tres millones de yenes. Estás aquí con respecto a eso, ¿correcto? Miss... Bella presidenta. Ese tono de piel no es sano. Te voy a decir ya. Eso pasa por ir a las cabinas de rayos uva. Que no sabes dónde te metes. Y acaba la piel de una cosa rarísima. De un tono raro. Y eso no puede ser bueno. Pero el cáncer de piel no te lo quita nadie ya. Te lo voy a decir ya, Canesiro. Eso te pasa. Y además con el pelo este macho es como una versión alternativa de Donald Trump si fuera moreno. Pero... Buen trabajo, Canesiro. Tiene que ser... Bastante duro. Reuner tanto dinero. Estaría... Dispuesto a daros un préstamo, ¿sabes? Pero si te debemos el dinero a ti. Vas a... Oh dios, es verdad. Tiene bigotillo. Es... ¿Entonces vas a cancelarlo? No. Un préstamo. La tasa de interés es 10% al día. Todavía nos quedan tres semanas barra que te den por culo. 10% de interés al día. Eso significa que un día es 300.000. Lo que ha dicho ella. 300.000 yenes. No hay por qué armarse. Tengo una opción más manejable para gente como vosotros. Esa era tu plan desde el principio, ¿verdad? Una... Sí que es una... Deducción impresionante. Niijima-san. Niijima-san. O debería decir... La hermana pequeña de la hermana pequeña de la... Bella. Fiscal. Sae niijima. Protagonista. ¿Vas a reaccionar a ello? ¿La has visto? ¿Ha ido a tu bar? No. Creo que a ti es el que más te afecta eso. Pero bueno. ¿Cómo sabes eso? Por favor, no subestimes a nuestro... A nuestra red de inteligencia. Oh, qué bienes más increíbles están... Cayéndome en el regazo, vamos. Gratis. No seas ridículo. Las mujeres jóvenes son tan útiles. No. Carecen de fuerza física y son tontas. Guay. Como si solamente existieran para ser devorados por los fuertes. ¿Puedes decir eso con ese picotillo de verdad y el pelo repeinado para atrás? Esa puede que sea la regla desde el origen de la historia. Realmente eres despreciable. Realmente eres despreciable. ¿Tú no eres el que querías pintar desnuda Ann? Bueno, da igual. Será mejor que estés preparado, Kaneshiro. Vamos a quitarte el tesoro. Gracias por anunciarlo, Ryuji. Ya tardabas. Habías llegado bien al palacio este, pero... Ya ha vuelto, Ryuji. No me hagáis reír. Pequeños ladronzuelos. Mi ciudadela tiene la seguridad más alta instalada en ella. La mejor. Como hombres mosca. Cualquier haría cualquier cosa por dinero. Os robaré vuestras vidas tan fácilmente como respiro. Que con la naricilla esa yo apuesto a que está taponada y aún así te debe costar respirar. Pero vale. Atraparles. ¡Uh! 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 Oni. Detengo. Sé tus debilidades. ¿Y la otra persona dónde se ha ido? Pero cosas físicas es igual a no van a afectarle. Son las órdenes de Mr. Kaneshiro. ¿Por qué no me sale nunca el nombre de Kaneshiro? No es tan difícil realmente comparado con otros. ¡Eliminaos de inmediato! Eh... Sí, no sé sus debilidades, pero eso es mentira. Aunque puede que tengan debilidades distintas por serse mi jefe, pero tenía Oni por aquí. No lo he guardado, lo he guardado. ¡Malditas fusiones! Pero aguantaban físico. Con lo cual... La persona que tenga más magia. Como por ejemplo tú. Que ya te tenía sacada. Ya tengo Bufu por ahí. Sio. El gato tiene... Viento. Así que Sio. Me falta en el equipo. ¿Os afecta? ¿Ataques psicodélicos? No. Vamos a centrarnos en una paliza. Altear la derecha. Los disparos también son malos porque son físicos en teoría. Magaru, a ver. Eh... Algo es algo. Pero no le va a afectar realmente nada a ninguno de estos dos. Creo que no tenían debilidades. Será lo bueno que tiene Oni, que está cheto en ese aspecto. ¡Auch! ¿Esquivar? Gato. Esquivar. No cobrar los tres impactos. ¡Marín, Karín! No. E hija dudo que le afecte. Me falta fuego también, pero no creo que le afecte fuego. Vamos a hacer Sio también. Grita un huevo. Cuenta ojo, chicos. Aunque creo que vienen más. El primer escuadrón ha sido derribado. Envía refuerzos. Los objetivos todavía están vivos. Tenemos que encargarnos de ellos en toda costa. Falta el otro mamarracho ese. Bueno, pues sigamos a lo que íbamos. ¡Marín, Karín! ¿Sabes qué? Que le follen. ¡Marín, Karín! ¿Sabes qué te gusta? Coño, ha funcionado. No me lo esperaba. Es una sensación nueva. ¿Qué tengo por aquí? Mejorar ataque. ¿Por qué? ¿Brota? Porque tu Sio quita un huevo. Puede ser entretenido esto. Y gato cura. Pero cura ya. A lo mejor te podría curar a ti solo, pero no tienes diarama. O sea que... ¿Marín, Karín funcionó? Sí, es... Es un universo paralelo extraño donde ocurren cosas que nadie comprende. Por ahora voy a dejar vivo a ese. Por lo menos un turno que traiciona al de al lado. ¡Gracias! Resiste, pero bueno. Crítico no. Crítico... Veros por ahí. No quiero revivir en... Estúpido crítico follero. Tú vas a morir. Pues no ahora, pero sí. ¡Dios! Qué pocas ganas de gastar una cosa de revivir en un combate de mierda como este. Tengo... No sé. Pero es que es el que cura. Si hubiera sido otro. No. Gato... Me cago en tu padre. Y sobre todo al otro que le ha hecho el crítico y ha sido dos ataques gratis. Venga, Mabufu. Vamos a empezar a quitarle al otro también. ¿Y tú? ¡Eh! Pueden darme dinero a veces cuando... ¡No! Dame cosas. Uy, guau. Es verdad, porque estaba... Lavado el cerebro. El objetivo está... De momento atrapado aquí. Necesitamos más... Más refuerzos. No le dejéis escapar. Tenemos que derivarle ese. Aquí es cuando va a salir el otro. Ahí está el otro. Y ese creo que sí que tiene que repeler. ¿Qué de...? ¡No se acaban! ¿Realmente han sido contratados por dinero? Sí. Es como funciona el mundo. Te guste o no. Estamos en problemas a este ritmo. ¡Vamos a correr! Tampoco ha sido tanto. Son seis enemigos. Cuatro, siete en total. Pero... El caso es que debería haber... Vídeo. Es lo que... Me van a hacer correr de verdad. Porque... Los... Guardias de seguridad se han convertido en monstruos. ¿No les habías visto la cara de mosca ya? ¿Y qué son esos poderes sobrenaturales? Podría haber sido eso las personas que mencionabas y ya te lo explicaremos luego. No hay tiempo. Parece que es el momento de preguntar esas cosas. Tenemos que huir. Makoto, asegúrate de que no te separe de nosotros. Rápido, Joker. La salida está justo ahí. Seguro que no va a pasar absolutamente nada en el camino que vamos para Evaya, por dios. ¡No se acaban! ¡Chicos! ¡Chicos! Parece que estáis en un aprieto. ¡Como te atreves a... Eh... Tiene que sorprendernos por detrás. A darnos por detrás. Efectivamente. ¿Cómo te atreves a estar a... A escondidas por ahí, Canesiro? Esas serían mis palabras. Eso deberían ser mis palabras. Que no os coléis en mí. Sin embargo, os agradezco por proveerme con unos bienes tan increíbles. Es hora de que desaparezcáis. Si nos enfrentábamos al jefe, molaría. Ahorrábamos tiempo. Chicos, a por él. A por el de la piel lila, no a por los otros. Porfa. Estas escenas típicas en todos los animes y cosas similares siempre... Me matan. Porque habremos derrotado a gente como los guardias estos mamarrachos como 500. Sin embargo, nos rodean 5. ¡No, son demasiados! Siempre tenemos que huir o buscar algún método alternativo, pero... Siempre es esto cuando el jefe... El jefe está ahí riéndote de ellos. Pegarle una colleja con la mano abierta, que se le quita la tontería. Pero no, no, son demasiados. Siempre digo, pero si habéis matado a... A patadas a estos de 3 en 3. No ahora mismo, porque el gato ha muerto como un estúpido, pero... Pero por lo general. Manejar un banco es duro. Por eso... Tengo como norma matar a los clientes problemáticos. No sé si de verdad es la mejor forma de sacar dinero de ellos, pero vale. Hacer que... Un... Un mocoso impertinente desaparezca suficiente para... Para dar ejemplo... Al mundo. Para dar ejemplo en ese otro mundo. En el real. Por favor, para. Eliminaré a otros, aparte de a los... A mis beneficios, a mis bienes. No tienes por qué preocuparte. Tu hermana es una auténtica belleza, sin embargo. Me aseguraré de que... Sea mi esclava personal. Una vez que me aburra... Simplemente la venderé. Pobre hermana. Pobre hermana. Podría haber sido exitosa. Si solo su hermana pequeña no hubiera sido tan tonta. Mi hermana no tiene nada que ver con esto. No. Salvo que básicamente ha sido... Lo que te ha impulsado a venir aquí. Básicamente... Todo el... Lo que ha hecho que ocurra todo lo demás. Pero sí. El de... Ha sido totalmente el detonante por... Por lo demás. Pero bueno. Sea mejor que... Empieces a... Coger clientes a partir de mañana. Todo lo que tienes que hacer es... Aguantar y hacer lo que te digan. Aguantar. Hacer lo que me digan. Ganarás 3 millones de yenes en no tiempo. Ganarás 3 millones de yenes en seguida. Aunque tu vida y todo lo que te... Aunque tu vida y todo lo que te... Rodea. Será un... Completo desastre para entonces. Buajajajaja sigue teniendo... Tiene una cara más abofeteable ese hombre. He estado escuchando... Te he estado escuchando. Continua... Sí. Hablar y hablar. ¡Cárate la maldita boca! Cabrón egoísta. Cabrón... Ávaro. Ah. Pepepepepe... Pero... Cuando conseguimos la transformación de una vez... Ya. Has decidido... Mierda. Perdón. Has decidido... Hilar... O sí... Caminar por el camino... De las dificultades... Sí. Ven a mí. Muy bien. Completemos el contrato de una vez. Tú eres yo. Yo soy tú. Por fin has encontrado tu propia justicia. Por favor, nunca la vuelvas a perder de vista. Este memorable día marca tu graduación de tu antigua vida. O de tu falso yo. No me acuerdo que te ha dicho. ¿Qué demonios? Y a pelarse la cara otra vez. Pero... Por otra parte... Su persona es una moto. Lo cual es bueno. Siempre. Una persona. No, tío. Eso es una moto. Puedo sentirlo. Yo. Yo. A fondo. Guay. Ojalá pudiera hacer eso realmente en el combate. Guau. Bien. ¿Qué es eso? Nunca he visto nada así. Tú te puedes convertir en un coche. Mejor que os ganéis el sueldo. Si no os mato. No volveré a perder. No me volveré a desesperar más. Adelante. A toda máquina. ¿Verdad, Johanna? No te pongas chulito solamente porque normalmente me contengo. Ya se acabó. Portarse bien. Vamos, Johanna. ¡Fuera trono! Vamos, Johanna. Pisando a fondo. A todo gas, sí. Pero a todo gas. A todo gas 25. Ya no sé cuál llevarán. Pero sí. El enemigo está agitado. Derribarles y... Hagamos hueco. Hagamos... Busquemos una abertura. No está el gato. El gato cura. Eso es malo. Pero, por otra parte, ya tenemos Frey en el equipo. Johanna. Frey. ¿Les afectará alguien? ¡Ay, qué bien! Yo tengo de también poder nucelar. Vamos a seguir haciendo nucelar porque el físico no les afecta. El traje mola. El traje es como si fuera Mad Max imaginado por los japoneses. Lo cual es raro, pero está chulo. ¿Quién tenía Frey? Porque creo que dejé a alguien apuesta con Frey. Porque sabía que me iba a ser útil. No dejar nadie con Frey, ¿a qué no? Nadie con Frey. ¡Fantástico! Sí, yo dudo que le afecte al primero que hay delante, pero a lo mejor sí. Pero puedo probar Kouha. ¡Kouha! Solo voy a probar a ver si le afecta a alguno a los otros. Eh, no tenía muchas esperanzas. Pero Frey afecta. El traje mola. Sí, ya, pero siempre podemos ponerle otro traje más ridículo luego. Vamos a lo nuestro. ¡Ay! Absorbe hielo, hijo de la gran... Físico a ese le afecta ahora sí. Y te digo más, voy a aprovecharlo. Porque el técnico me debería dar doble turno. ¡Nope! Ups. Bueno. Es Batman. Sus padres están muertos además. O sea que sí. Sigamos a Maffrey, si ahora mismo esto me lo regalan el SP. Pero como os podéis imaginar, no vamos a continuar la mazmorra de inmediato. Va a haber que volver al mundo real. Bueno, esto no ha funcionado. Volvamos a probar Sio. Le podemos hacer Marine Karim, pero ahora sí que lo dudo. ¡Iuuu! Suficiente. Físico no le puede afectar. Es totalmente inútil. La puntería que le afecta. Resiste. Resiste. Pero Frey no. ¡Hostia! Creo que podemos terminar guay. Viendo la nueva presentación y todo. ¡Ahhh! ¡Qué lástima es mi jefe! No aparece la... ¡Ay, evento! No aparece la presentación de... Makoto. Una lástima. ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Dineros! ¡Dineros es bueno! Ah, nivel 20 Riri. No sé a qué nivel me habrán dado a Makoto, pero debe ir bien de nivel. Sabemos cómo entrar ahora. Nuestro objetivo está cumplido. ¿Pero cómo vamos a salir? Solo hay una salida, ¿verdad? Que sepamos. A lo mejor hay otra. ¿Qué pasa? Mis... Eh... Motera post apocalíptica. Si es una cosa como full throttle. Que... Está guay. ¿Quieres que te peguen? Voy a ir adelante, así que seguidme. Ok, tenemos un camino. Ah, puedes haber hecho eso antes, gato. Entrad. Así que... Os enfrentaréis a mí, no importa cómo. Muy bien. Os esperaré. Os esperaré a todos. Y sabéis que lo más cachondo es que la próxima vez que entremos al palacio, que será mañana, si todo va bien, va a estar la alerta a cero. Después de literalmente haber reventado la puerta, haber derrotado a no sé cuántos delante del... guardia del palacio, delante del dueño del palacio. Pero la alerta va a estar a cero de alguna forma. No hay salida en la realidad. Ni tampoco... Ni tampoco... Atraveséis... A través del sistema de seguridad de aquí. No hay... Es una frase hecha, pero que significa ni la más mínima oportunidad. Pero es... Ni la oportunidad que tendría una bola de nieve en el infierno. Ni la más mínima oportunidad de que tengáis un futuro brillante por delante. Ay, mañana en el juego, quiero decir, claro. Yo me refiero a en el juego. Porque evidentemente esto era, vamos a escapar y ya, si eso entramos otro día, que va a ser ya. Tío, menuda... Salvajada, vamos. Qué cosa más salvaje. Eso no era Aikido. Eso era... Patear culos... Super hardcore, vamos. Un pateo de culos muy hardcore. No... Pienso... Cabrearla. Siento como si fuera a arrancarme el brazo. Sí que... Emite ese aura. Oh, dejarlo. Esto es lo más exhausta que he estado en los tres últimos años. Eso es porque todavía no hemos empezado tu enlace social, quiero decir, ya veremos. Pero... Se estuvo bastante bien. Nunca pensé que me volvería parte de los ladrones fantasma que perseguía. No te hemos aceptado todavía. Te vamos a aceptar, es evidente, pero... Estás asumiendo mucho. Mi hermana se desmayaría si lo descubriera. La mencionaste antes, y el hecho de que es fiscal, y el hecho de que tú sin ninguna experiencia persiguiendo malhechores hayas descubierto a la organización esta súper secreta criminal. Gracias por ello, Ryuji. Eh... Y que ella teniendo experiencia es cuestión de tiempo. Sabemos ya que nos va a atrapar. Lo vemos en nuestro flashback del futuro. Así que... Ya veremos. Es... Fiscal del distrito. Y está investigando a los ladrones fantasma. O sea que... Pasarlo bien con eso. Espera... ¿Es así de malo? Espera... ¿Es así de malo? No hace falta preocuparse. Ryuji, tú sí. Preocúpate. Cállate la boca. Una investigación normal nunca le llevaría a un mundo como ese. Pero Ryuji, de todas formas, cállate la boca. Tú, no le digas que no se preocupe, que es Ryuji. Lo peor que puedes hacer es relajarte. Aunque aún así... Puede que haya sido el destino que esto ocurra. No ha sido Ryuji. ¿A qué te refieres? No puedo ser como mi hermana. Tenía la sensación... O el presentimiento de que llegaría un momento en el que... No nos... Llevaríamos bien más. Estoy agradecida de tener una hermana que trabaje tan duro, pero... Hay veces que... Me siento... Eh... Que me da pena. Que me da pena también. Y después de escuchar la voz de mi persona, entiendo claramente cómo me siento ahora. Uy, tenemos un libro nuevo que leer. Tenemos que ponernos a ello. Parece que no eres tan reservada como... Como pareces. Solo estaba haciendo lo que los adultos me decían. No sería perfecta como nuestra consejera. No sería perfecta como nuestra consejera. Es... Atrevida. O vamos, es... Es atrevida y tiene una mente... Aguda. Excepto cuando... Todas las cosas que ha hecho para llegar al punto en el que estamos que honestamente no han sido lo más inteligente del mundo. Pero vale. A mi me parece bien. Necesitábamos a alguien así por... Durante una... Nos iba haciendo falta alguien así durante una temporada. Sería... Estaría honrada. Si pudiera ayudar. Me sentiría honrada. Tenemos demasiada testosterona de todas formas, así que me sentiría mucho mejor teniendo... Sí, eso es lo que iba a decir. Un campón a vos. Es de Kaneshiro. Nos está recordando lo de nuestra deuda. Eso no es una prueba para la policía. Así que el Kaneshiro de este lado no sabe lo que ocurrió en el palacio. Eso es. Pero su palacio se verá afectado si el conocimiento, la percepción del auténtico Kaneshiro cambia. No podemos relajarnos. Parece que lo mejor sería evitar... Contacto innecesario con él hasta entonces. ¿No te sorprendes de que el gato hable? Lo está procesando todavía. A lo mejor no se ha dado cuenta aún. Faltan tres semanas, eh. Pero ya vio al gato en el otro mundo, pero no sabe que el gato de este mundo puede hablar. No, es normal para ella. También está lo del asunto del sistema de seguridad. Pero si lo conseguimos, definitivamente será genial. Pero si lo conseguimos, definitivamente será genial. Le aplastaremos como una mosca. Haremos que se arrepienta de hacerme enfadar. Es Julka ahora. De todas formas, comencemos con nuestra operación mañana. Primero tendremos que asegurar una ruta al tesoro, como siempre. Primero tendremos que asegurar una ruta al tesoro, como siempre. ¡Por fin! Chicos, por fin os estáis empezando a acostumbrar a esto. No me repitáis el procedimiento de ir al palacio otra vez, porfa. Esperaré a que se organice el encuentro. Yo creo que Omakoto se lo han contado ya todo, o simplemente dice, mira, no te cuestiones nada tú, asiente con la cabeza a todo y ya está. Tío, mierda, las motocicletas son tan guays. Ojalá mi persona fuera así. La tuya está en un barco, sin embargo. Tío, me tomas el pelo, las motocicletas son mucho más guays que los estúpidos barcos. Hombre, depende. O sea, si es un yate de estos guays, ¿qué quieres que te diga? Sería justo como esa canción. Soy un fantasma y en un caballo de metal monto. ¿Qué canción es esa? Ah, mira, este es azul, no lo sabía. No digas esas cosas y... Y para que conste nada. Definitivamente no me buscan. Ay, mierda, ¿de qué es esa canción? ¿Del motorista fantasma? ¿Puede? Es un galeón, tío, es un galeón pirata. No le dices que no es un galeón pirata, de todas formas. Honestamente, yo mayormente estoy sorprendida de cómo... Es que sabes montar en moto en general, Nijima Senpai. ¿Tienes licencia? Una normal, sí, para una... Para una scooter, vamos. Imagino. Guay, no puedo esperar... A... Hacerme con una yo también. Eso aparte. ¿Os importa si cambiamos el tema por un momento? ¿Qué ocurre? Lo siento. Mis disculpas. Sé que no estoy en posición de decir eso, pero realmente me arrepiento, vamos. Estoy arrepentida. Sin embargo, debo disculparme. Fueron mis acciones las que se han arrastrado a todos a esta... A este embrollo. Definitivamente lo son. Era inevitable porque tenías que entrar en el equipo de alguna forma, pero ha sido definitivamente culpa tuya. Que lo sepas. Aparte... Malentendí vuestras intenciones con todo esto. Si solo me hubiera dado cuenta de lo que le estaba pasando a Suizui-san también. Venga, no tenemos que hablar de eso ahora. O nunca más. Así puede ser. Parece que todavía hay problemas... Eh... Sí, que todavía hay problemas... Sin resolver en la mente de todo el mundo. Ahora no es hora de hablar de esa mierda, sin embargo... Tenemos que hacer algo sobre Kanesiro. Tienes razón. Muy bien, lo entiendo. De todas formas haré... Me aseguraré de no retrasaros a todos los demás. Bueno, estábamos... Enfrentados los unos con los otros hasta hace un poco. Pero Ryuji tiene... Está completamente en lo cierto. Tenemos que trabajar juntos para superar esto. Que sí, que estábamos peleados con Makoto y tal. La lástima es que al final no se van a acabar pegando. Han y Makoto. Una lástima. Makoto parece que será una consejera fiable. Pero ahora vamos contra un criminal real. Mantente alerta, ¿vale? No puedo hacer nada hoy. Ya que no. Ya lo sabía, Gato. Ya lo sabía. Por si acaso vamos a guardar. Aunque todavía continuamos. Aún no ha terminado. Pero me gustaría entrar al palacio de verdad de la buena. Espero... Estoy esperando a ver cómo... Cómo pasan las cosas... Ahora que tenemos un nuevo miembro. O cómo van las cosas con nuestro nuevo miembro. A dormirla.